Seba, qué rica, madre buena, seba, qué rica, madre buena El hechizo y su encanto, se hace eterno con mi canto Cielo y tierra serán Jugué mi vida por más en este sueño fugaz Volverá a ese tronar, a sentirte al cabal No vamos juntos caminando a la parada El autobús seguro en un rato pasa ¿Esto es siempre así en este país? No, 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 no Es mucho peor Y si los ingresos entra en la fiesta Pa' todo la orquesta, ¿qué más puede pasar? He vuelto a un alma gitana que enfrente ya subía Y pinta su cara y se pone el trape Y abre sus alas para cantar ¡Gracias!